Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la Palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Por serte fiel, yo contemplaré tu rostro, Señor, y al despertar espero saciarme de gloria. Oremos, Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que anden extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos, rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo, Escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda a guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley, y conviértete al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora, estos mandamientos que te doy, no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance, no están en el cielo. De modo que pudieras decir, ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga? ¿Los escuchemos y podamos cumplirlos? Ni tampoco están al otro lado del mar. De modo que pudieras objetar. ¿Quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga? ¿Los escuchemos y podamos cumplirlos? Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 68. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame, conforme a tu clemencia. Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno. Y en tu ternura, vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Mírame enfermo y afligido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria, agradecido. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo, los que sufren. Quienes buscan a Dios, tendrán más ánimo. Porque el Señor jamás desoya al pobre. Ni olvida al que se encuentra encadenado. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Ciertamente, el Señor salvará a Sion. Reconstruirá a Judá. La heredarán los hijos de sus siervos. Quienes aman a Dios, la habitarán. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible. El primogénito de toda la creación. Porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra. Las visibles y las invisibles. Sin excluir a tronos y dominaciones. A los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas. Y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud. Y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas. Del cielo y de la tierra. Y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba. Y le preguntó. Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó. Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con todas tus fuerzas. Y con todo tu ser. Y a tu prójimo. Como a ti mismo. Jesús le dijo. Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo. Un hombre que bajaba por el camino a Jerusalén, a Jericó, cayó en manos de unos ladrones. Los cuales, lo robaron, lo hirieron, y lo dejaron medio muerto. Sucedió, que por el mismo camino, bajaba un sacerdote. El cual lo vio, y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio, y siguió adelante. Pero un samaritano, que iba de viaje. Al verlo, se compadeció de él. Se le acercó. Ungió sus heridas con aceite y vino. Y se las vendó. Luego, lo puso sobre su cabalgadura. Lo llevó a un mesón, y cuidó de él. Al día siguiente, sacó dos denarios. Se los dio al dueño del mesón, y le dijo. Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre, que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió. El que tuvo compasión de él. Entonces, Jesús le dijo. Anda, y haz tú lo mismo. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos ¿Qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel, que como buen samaritano, se acercó a nosotros, heridos por el pecado, y nos ha traído la salvación. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Recordándoles que a pesar de que, por el poco nivel de vacunación de nuestro país, por el mismo temor, es importante en lo posible y guardando todas las medidas sanitarias, pues acudir a la Santa Misa, a la Eucaristía. Ahí nos encontramos, no con un mensaje, sino con la persona viva de Cristo, presente en el hermano, presente en la palabra, presente en el pan. ¡Qué importante, qué maravilloso es el Día del Señor! Es el día en que su ley se aclara delante de nuestros ojos, por la fuerza del Espíritu Santo. Por eso decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La ley del Señor, el mandato del Señor. Siempre nos ha parecido esto, pues como que duro, ¿no? Porque estamos en la época de la liberación de todas las leyes. Ustedes saben que inclusive hoy la gente quiere liberarse de las leyes naturales, no porque pueda volar en el aire como los pájaros, sino cambiarse de sexo, por ejemplo. Ese es un atentado contra la ley natural, no digamos contra lo que Dios ha hecho. Hoy hay gente que quiere ser libre para asesinar a un niño en el vientre, y eso no da libertad, da esclavitud del crimen. Hoy hay gente que quiere sentirse libre de vender droga, de prostitución, de tráfico de personas. Bueno, no, la libertad no es esa, ese es el camino de la esclavitud. La ley del Señor es aquella que libera. Y como dice el Señor, todo lo que yo te pido no está fuera de tu alcance, ni es más grande que lo que tú puedes hacer. Los mandamientos de la ley de Dios, que siempre dicen, no harás esto, no harás otro, no son no. Papa Francisco dice que son al contrario, el sí a la vida, a la vida verdadera. Pero, ¿cuál es el mandamiento mayor? Sino aquel de la caridad, hacerse prójimo. Un hombre que era experto en los mandamientos de la ley de Dios, un escriba, ¿verdad? Ahora, ustedes saben que esta gente se sabía, como algunos que andan por ahí, la cita, los versículos, los capítulos, como una computadora, pero no sabía qué significaban. Porque eso nos puede pasar. Saber toda la doctrina y no saber qué significa. Jesús a este hombre que le pregunta, le propone la famosa parábola del buen samaritano. Donde un ignorante de la ley, porque los samaritanos no sabemos qué doctrina recibían, eran opuestos a los judíos, ¿verdad? Un ignorante de la ley sabe la mejor ley, que es la de hacerse prójimo, la de sentir misericordia ante el hermano que sufre. Se encuentra un hombre, no sabe quién es, solo sabe que está despedazado y cuida de él. Y le propone al dueño del hotel o esa pensión que cuide por él y él le pagará cuando regrese. Hermanos, ese buen samaritano es Jesucristo. No porque él no sabía la ley, sino porque bajó a nuestros caminos. Y aunque lo rechazamos, cargó sobre sí nuestras heridas. Y nos ha dejado recomendados a la iglesia hasta que él vuelva un día y recompense al que cuida al prójimo. Muchos discuten qué es lo que Dios quiere de mí, este mandamiento, el otro mandamiento. Y hay muchos que se aprovechan, lo que Dios quiere a ti es el diezmo, lo que Dios quiere a ti es la ofrenda. Porque viven de este negocio, que es una forma de vida. Claro que hay que dar lo que la iglesia necesita, claro que sí, pero esto ya es un engaño, es un negocio. Lo único que Dios te pide es sentir compasión de cualquiera que encuentres destinado, destruido, más bien dicho, en el camino de la vida. Mira, no sabemos cómo se amaba el herido, ni cómo se amaba el samaritano, pero los nombres quedan atrás, queda la actitud de la misericordia. Que Cristo nos ha revelado, como dice hoy la carta a los colosenses, a Dios no lo conocíamos. Pero Cristo nos reveló quién es Dios, el Dios que se abaja y que siente compasión y nos levanta. Ese es el cumplimiento de la ley. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. En la meditación de hoy nos preguntamos, en primer lugar, nosotros, la ley de Dios, sus mandamientos, siquiera los conocemos, los recordamos, porque sabemos de todo, sabemos los nombres de los jugadores, de todos los equipos, las canciones de moda, los números telefónicos. Las cosas que ocupan nuestra mente son a veces cosas sin valor. No digo que sean malas, ¿verdad? Pero conocemos los mandamientos de Dios, recordamos por lo menos los mandamientos de la ley de Dios. Y en segundo lugar, el mejor mandamiento, el más grande, que es amar, acercarse al que sufre, lo estamos viviendo. O pasamos de largo, ¿no? Va, que se encargue el gobierno. Va, que se encarguen las ONGs. Va, que se encarguen los religiosos que para eso están. No. Tú te encuentras cada día a uno que está tirado en el camino por problemas no solo materiales, a veces problemas morales. Yo conocí una persona que iba al hospital y no llevaba nada porque era pobre, pero se ponía a platicar un poquito con los enfermos. Bueno, eso fue antes de la pandemia. Espero que regrese esa persona. Y decía, hay muchos que necesitan una palabra. Y la palabra lo sana. Eso es ser buen samaritano, la cercanía. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior. ¿Qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy, lo dirigimos al buen samaritano, al mejor samaritano que es Cristo, y le decimos, oh Cristo, estábamos medio muertos, heridos, golpeados por el pecado que nos ha dejado tirados en el camino. Y tú te has acercado, y sobre todo has sentido misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque sin muchas palabras, porque en la cruz estuviste bastante callado, ahí levantaste nuestras heridas. Tus heridas nos han curado, y con el óleo de tu misericordia nos ha sanado. Algún día volverás, Señor, y nos preguntarás qué hemos hecho con todos aquellos que encontramos en la vida, destruidos, deprimidos, pobres en lo material o en lo espiritual. Ojalá que podamos decirte que hemos sido por lo menos un poco como a tú, oh buen samaritano. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, hermoso lo que nos dice el Salmo 68, escúchame Señor porque eres bueno, escúchame Señor porque eres bueno. Bueno, si Dios es bueno, entonces siempre escucha. Pero esta oración es una oración que sale del corazón, sale de la confianza, no sale de la duda, sale de la certeza. Ojalá nosotros confiemos siempre en Dios, confiemos en que aunque estemos como ese hombre tirado en el camino, con tantos problemas que nos caen encima, verdaderamente tendamos la mano al Señor y le digamos, Señor, tú que pasas, detente, ayúdame. Y Dios lo hará. Lo hará para que tú también lo hagas. Escúchame Señor y escucha tú también al que te pide ayuda en el camino de la vida. Entremos en el silencio de la contemplación, diciendo una vez más, escúchame Señor porque eres bueno. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción queremos proponernos, hermanos, cumplir los mandamientos de la ley de Dios. No son cadena, no son limitaciones, es la libertad verdadera. El mundo hoy no quiere liberarse de Dios, de los mandamientos, de la ley natural, del sexo, de todo. Hacer lo que quiera, un relajo, un libertinaje, como dice Pablo en la Carta a los Gálatas. Cumplamos lo que es bueno, más para nosotros que para Dios. Y en segundo lugar, hermanos, vivamos la cercanía del buen samaritano. Acercarse, hacerse prójimo. Hay tanto dolor y nos hemos acostumbrado a verlo en la televisión. Hay tanta queja, tanto lamento y nos parece que está muy lejos del que se está lamentando cuando en el fondo está muy cerca, muy cerca de nosotros. Hagamos los prójimos porque ese es, en el fondo, el cumplimiento verdadero de la ley. Nos ayuda en esto la intercesión de María Santísima, que también tuvo un corazón compasivo. Ella es la madre de la misericordia. A ella le decimos, Ave María Purísima, sin pecado concebida. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.